¿Qué es la posibilidad de la democracia? La posibilidad de la democracia es la de democratizar la democracia. Sin embargo, si uno mira un poco esta coyuntura internacional, lo del cercano oriente, Irak, Siria, lo de Libia, lo que pasó ahorita en Ferguson en los Estados Unidos, con la militarización de la ciudad en respuesta a las protestas por el asesinato del joven afroamericano, etc. Uno le surgen como dos preguntas inicialmente. En primer lugar, ¿estamos frente a una involución de las formas incluso de la democracia liberal? Y lo segundo es, ¿nos estamos alejando de la posibilidad de democratizar la democracia? Sí, en cuanto a la primera pregunta, yo pienso que sí, que estamos en un proceso de retroceso y quizás, a pesar de todos estos ejemplos que me ha dado, quizás el más elocuente es lo que está pasando en Europa. Porque, de alguna manera, Europa después de la guerra se quedó como un ejemplo de buenas prácticas democráticas y de hecho de prácticas que se deberían exportar a otros países del mundo, junto, juntamente, naturalmente, con los Estados Unidos, y hoy lo que vemos es que realmente los procesos democráticos que avanzaron bastante después de la guerra, de la Segunda Guerra y en Europa, están hoy todos a ser retrocedidos, por así decirlo. O sea, hubo un acuerdo después de la guerra donde la democracia liberal europea era una democracia que iba a obtener concesiones bastante fuertes al capitalismo. El capitalismo después de la guerra estaba con miedo porque había un otro sistema del otro lado de Europa, que era el sistema comunista o socialista, y por eso hubo concesiones muy fuertes a los trabajadores, a todos los que no tienen un interés directo en el capital. La tributación, por ejemplo, permitió que realmente los más ricos fueran más tributados y por eso el Estado pudo construirse un Estado social. Y por eso la democracia, que no son simplemente derechos civiles y políticos, sino también económicos y sociales, se construyeron, digamos, con mucha fuerza. Si ustedes miran lo que está pasando en Europa, sobre todo desde 2008, 2009, es una destrucción gradual, pero persistente, de todo este modelo social europeo, de todo el derecho social, de todo el Estado social, de los derechos de los trabajadores, y que muestra que realmente en el centro de la Unión Europea tenemos una lógica hoy de neoliberalismo, digamos, global, que logró penetrar en la Unión Europea antes mismo de penetrar en los Estados individualmente. Y fue a partir de la Unión Europea, fue a partir del Banco Central, que vamos a tener toda esta infusión de políticas neoliberales que van, por así decir, destruir el modelo social europeo y esta democracia que, de alguna manera, hacía una concesión, una articulación interesante entre democracia y capitalismo. Podríamos decir, por eso, que la democracia liberal perdió la batalla, y en este momento está perdiendo la batalla ante el capitalismo. Y realmente el capital solamente tiene confianza en ser gobernado por gente que tenga una lógica de gobierno que sea la lógica del capital, o sea, maximizar ganancias. Y si la clase política no logra que se maximicen las ganancias, se vuelve en contra. Lo que pasa en Brasil, por ejemplo, es interesante, podemos decir que el Brasil no cambió el modelo de desarrollo, el modelo de desarrollo, digamos, neoliberal, pero con una gran participación del Estado, y por eso se han llamado post-neoliberales, como Ecuador, como Bolivia, pero de hecho, no cambiaron el modelo de desarrollo. Ahora, es evidente que este capital sabe que ha ganado mucho, perdió algún poder político, pero ganó mucho poder económico, pero quiere todavía más. O sea, la lógica del capital es maximizar sus ganancias. Y eso, por un lado, eso me parece ser, digamos, el frente de grande derrumbo o retroceso en los procesos democráticos del mundo. Pero no es solo, porque el mundo contemporáneo es hecho no solamente de un capitalismo que es cada vez más antisocial, porque es un capitalismo no productivo, es un capitalismo financiero, en que el capitalista no ve trabajadores, no ve mujeres y hombres, ve la computadora, ve dinero y ve cifras. Y es eso, sus ganancias vienen de esos juegos. Pero las sociedades contemporáneas son también sociedades donde hay todavía mucho colonialismo, digamos, de racismo, de xenofobia, porque el colonialismo no terminó con el colonialismo histórico. sigue en la sociabilidad, en las calles, en las universidades, en las fábricas, en las familias. Prejudicios judiciales en contra indígenas, en contra afrodescendentes, por todo lado. Lo que pasa es que hubo algunos avances democráticos en el sentido de hacer con que estos prejudicios terminaran, por ejemplo, en algunos países, acciones afirmativas, cotas, etc. Lo que está pasando es que el aumento de la desigualdad está trayendo también con eso un incremento del racismo, de xenofobia. Entonces, desigualdad en Europa produce, por ejemplo, políticas migratorias que son colonialistas, que son humillantes para los inmigrantes, que tantos que están intentando atravesar el Mediterráneo, que se mueren en el mar. Y por eso esto, dentro del continente que parecía el más democrático, vemos estos ataques a los derechos humanos mínimos, digamos, de vida, digamos, de derecho a la vida. Y en otros países lo que vemos es que el prejudicio racial se está incrementando. Por ejemplo, en este continente es muy fácil ahora que cuando los pueblos indígenas o los campesinos bloquean una carretera para una empresa minera que está entrando en sus territorios, fácilmente son dichos que son obstáculos al desarrollo. Y que por eso son demonizados, porque son inferiores, son civilizados, son salvajes. Y eso viene desde siglos, ¿no? Y está volviendo. Y eso se nota en países, no solamente acá, como en los Estados Unidos. Y por eso las relaciones humanas con la desigualdad y el racismo están siendo cada vez más violentas. Y por eso un concepto bastante interesante y benévolo que las Naciones Unidas desarrollaron hace unos años, que es el concepto de seguridad humana. O sea, la gente debe vivir, debemos buscar que la gente pueda vivir sin miedo y sin necesidades vitales por cumplir. Hoy el concepto de seguridad humana se transformó en seguridad nacional. Y entonces las políticas son políticas de vigilancia, políticas de securitización de toda la sociedad. Y por eso los ciudadanos están sobre sospecha. Ya no son, a mi juicio, los llamados terroristas, es el ciudadano común que está constantemente vigilado, digamos, sobre cámaras, ¿no? Y eso hace con que el ciudadano común sea un ciudadano peligroso, digamos, potencialmente alguien peligroso. Esto, a mi juicio, es la negación de la democracia. Y en tercer lugar, yo diría que la democracia está en retroceso porque las dinámicas del neoliberalismo crean imperativos globales que van en contra de la deliberación democrática. Así, por ejemplo, si mi país o otro país decide, por ejemplo, incrementar las políticas públicas de salud, el día siguiente la agencia de rating, Standards and Poor's, o Fitch, hace una declaración diciendo que esto va a prejudicar el presupuesto nacional y que por eso las tasas de la deuda soberana van a incrementarse. Es un chantaje sobre los países que los vemos hoy. Todo esto, a mi juicio, se está articulando para disminuir el campo de liberación democrática y cuando éste disminuye, lo que aumenta es el campo de los despotismos sociales. Lo que he llamado en mi trabajo el fascismo social. Las sociedades son políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. Precisamente decía usted que el grado cero de legitimidad del Estado es ese fascismo social. Uno ve, por ejemplo, los grados de aprobación de gobiernos en el caso de Francia, en Estados Unidos, en términos generales, si se quiere, bastante bajo. Uno podría decir que los Estados están entrando incluso ya en formas más directas de fascismo. Es decir, que se está desdibujando un poco ese sentido de la democracia formal y que nos acercamos hacia autoritarismos ya más explícitos, incluso en los países del centro capitalista, los llamados países desarrollados. Sí, sí me parece que la fórmula es el estado de excepción, que era un estado de suspensión de las garantías constitucionales. Como nosotros estuvimos aquí durante un periodo en Colombia, estados de emergencia, estados de sitio, durante bastantes años, pero debido a la guerra, debido a la violencia, etc., el estado de excepción es excepcional, digamos así. Lo que estamos mirando hoy es que hay un estado de excepción permanente y además sin que eso signifique una suspensión de la Constitución. Parece que todo está normal porque las razones por las cuales, por ejemplo, hay un recorte de salarios, hay un recorte de pensiones en Portugal o en España, es porque hay una emergencia de la deuda. Y la emergencia de la deuda se transforma en un motivo suficiente para declarar informalmente un estado de excepción. Entonces aquí estamos en un borderline. Ya no es propiamente un fascismo político, económico o social, es lo que llamo un totalitarismo gradual. Es algo que está empezando para hacer que los ciudadanos, cada vez más vigilados, tengan menos oportunidades para deliberar políticamente sobre la democracia. Y por eso ya estamos realmente, ustedes tenen razón, de una forma de fascismo social a una forma de fascismo parapolítico, digamos así, que ya está entrando dentro de las instituciones mismas del Estado. El movimiento Bolestría acuñó el famoso término 99.1 y recientemente este economista francés Piketty convirtió en bestseller un libro de 600 páginas lleno de cifras. Uno dice es casi indiscutible que estamos en un momento en el momento en que el número de los excluidos es muchísimo mayor que el número de los incluidos. Y entonces uno empezaría a preguntarse, bueno, para poder democratizar la democracia primero tenemos que mirar cómo acercar o hacer más simétrico el ingreso o la lucha por la democracia estaría primero y posteriormente la lucha por una igualdad más en términos reales. ¿Sí es legítimo preguntarse esto de esta manera o cómo está el problema en ese sentido? Yo pienso que tenemos que hacer las dos cosas. La sociedad hoy no nos da otra alternativa. De hecho es curioso ver que esta expresión de los 99%, 1% es muy antigua y fue originalmente creada por Tolstoy en 1910 para caracterizar la Rusia de entonces en que decía que 1% de Rusia domina el 99%, está en su diario. Y los de Wall Street, algunos sin saber, aprovecharon, porque algunos sabían, aprovecharon ese concepto. O sea, el capitalismo hoy está nos llevando a formas de polarización de desigualdad social casi como en el siglo XIX. Y realmente si usted mira la concepción que hay de trabajo, de derechos laborales, etc., es un poco retroceso también en ese nivel, en que tú tienes una ostentación total de las clases súper ricas que viven hoy en castillos neofeudales totalmente protegidos, con estilo de vida escandaloso para todos, y de las gran mayorías que obviamente no tienen por veces es suficiente para eso. Por eso es realmente de pensar si efectivamente es posible democratizar la democracia en estas condiciones. Yo pienso que va a ser muy difícil y nunca será solamente por la democracia representativa. Yo pienso que la democracia representativa es importante, es una conquista histórica. Nunca los jóvenes que al final del siglo XIX lanzaban bombas en las calles, en Chicago, en Londres y en Moscú, los anarquistas, por ejemplo, nunca les pasaría por la cabeza de pedir una democracia ya o una democracia real. Un siglo después hubo muchas luchas, la democracia entró dentro del imaginario popular y la gente hoy tiene una concepción de derechos, como vemos con las tutelas aquí en Colombia, la gente tiene una idea que tenemos derechos y que hay que reivindicar y demandar que sean cumplidos, y por eso la democracia entró en el imaginario popular. Y por eso hoy la democracia representativa debe ser, obviamente, con reforma política del Estado, con una reforma del sistema político, sobre todo la financiación de campañas, tiene que ser completamente, y aquí en Colombia obviamente tenemos otras tareas muy específicas para el sistema político representativo. Por veces se dice que no hay capacidad de renovación de la democracia representativa, está realmente en grandes dificultades, como digo en mi libro, pero hay siempre alguna innovación. Por ejemplo, reciente, para sorpresa de mucha gente, surge en España un partido, el partido Podemos, donde estamos con alguna esperanza que realmente alguna renovación a la izquierda pueda surgir. Nuestro objetivo en Europa en este momento es de intentar, es lo que intento hacer en Portugal, de unir las izquierdas que están a la izquierda del Partido Socialista, porque el Partido Socialista quiere, obviamente, en su versión ahora, es más fácil que haga alianzas con la derecha do que haga alianzas con las izquierdas. Pero no me parece que va a ser posible hacer esto solamente con la democracia representativa. Entonces, lo que estoy luchando y lo que estoy trabajando con movimientos sociales desde hace años es lo que llamamos la democracia participativa. Y aquí mismo, cuando Petros llegó a la alcaldía, yo tuve una reunión con ella hace dos años, exactamente porque querían crear formas de democracia participativa. Debo decir que no me quede muy convencido de que la idea de la democracia participativa estaba en la mente de los nuevos dirigentes, pero en ese entonces me pareció que Bogotá podría ser una buena candidata a lanzar formas de lo que conocía aquí de esta ciudad, formas de democracia participativa, barrial, que pudiera crear un poco más de justicia urbana entre estas zonas protegidas del norte, aquí donde estamos, y otras zonas que son zonas mucho más protegidas y violentas y con problemas de seguridad y obviamente problemas económicos. Entonces, parece que tenemos que luchar a nivel de la democracia representativa y a nivel de la democracia participativa. Y quizás esto no va a bastar. Yo pienso que estamos entrando en lo que yo llamo un momento pós-institucional. O sea, vamos a tener mucho más presencias colectivas en las calles, en las plazas, la gente va a protestar porque las instituciones están ahí, como digo, la Constitución, la Corte Constitucional, el Parlamento, pero muchas veces la gente no tiene idea de que no están ejerciendo sus funciones, como debían, ¿no? Y que por eso están vaciadas o ocupadas. Yo pienso que la democracia representativa hoy en día en muchos países está ocupada por antidemócratas, gente que está al servicio del capital, de la corrupción, y que por eso no tienen ningún interés en representar a los representados. Y por eso tenemos esto que lo llamo la patología de la representación. Los representados no se sienten representados por sus representantes. Esto crea una distancia muy grande entre la clase política y los ciudadanos. Por eso va a ser un tiempo donde va a haber lucha por las instituciones, innovación institucional, y lucha desde fuera, anti-institucional, en las calles, en las plazas, demandando derechos, demandando democracia, demandando paz. Y eso va a ser, penso yo, el cenario en que vamos a vivir en este lado, porque el Medio Oriente, cercano al Oriente, son otras dinámicas, digamos, que están ahí, y que también podemos hablar, si quiere, pero yo acompaño el caso de Israel y de Palestina, muy de cerca, pero es una situación colonial, o sea, no es una situación de la que hablaba, de este colonialismo de sociabilidad, es una situación de ocupación de un país por otro país, y de un pueblo subordinado a un colonialismo israelí, por culpa de los europeos, porque el crimen fue cometido por los europeos, y que está pagando el costo del crimen, son los palestinos. Entonces, ese es otro contexto donde hay otros problemas, pero es así que estoy viendo las cosas. En ese sentido, la representación, uno podría decir que el ciudadano es mucho más cercano, obviamente, de los poderes locales, por llamarlos de alguna manera, digamos, le queda mucho más cerca, lo ve mucho más posible en términos de su influencia, etcétera, etcétera. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de América Latina, la resistencia de los poderes locales, no hablo solamente de movimientos populares, sino de las mismas instituciones, por ejemplo, frente a resistencias en términos de la explotación minera. En el caso de España, en el caso de Inglaterra, lo ve uno también, incluso, que hay una contradicción entre los poderes locales y los centrales, en lo del fracking, por ejemplo. Uno podría decir, en términos estratégicos, hacia adelante, el Estado puede ser debilitado, el Estado central, e incluso esa tendencia hacia ese fascismo societal que este Estado participa a través del fortalecimiento de la representatividad local. Uno podría decir que fenómenos como la separación o la propuesta de separación de Cataluña, lo que vamos a tener ahorita en Escocia, son de alguna manera manifestaciones de una mayor independencia de lo local. ¿Habría esperanzas por ese lado? Mire, de nuevo, es una buena pregunta y merece una respuesta compleja, porque, por un lado, es verdad lo que estás diciendo, o sea, cuando miramos estos casos de independentismo y de un impulso independentista de pueblos como los catalanes o los escoceses, hay realmente aquí un impulso para crear de nuevo un proyecto de país que está siendo destruido a nivel nacional por el neoliberalismo. O sea, los países fueron criados con una geopolítica de que cada país puede tener su proyecto. Las universidades, por ejemplo, fueron criadas para definir el proyecto de Colombia, el proyecto de Brasil, las universidades nacionales, la UNAM y México. Era un proyecto excluyente, porque, por ejemplo, no estaban los indígenas, no estaban los afros, pero era un proyecto de país. El neoliberalismo no quiere un proyecto de país, quiere un proyecto global de circuitos y de flujos globales. Pero, el movimiento en contra del Estado Central empezó con políticas del Banco Mundial. O sea, el Banco Mundial en los 90 para debilitar al Estado Central vino a proponer medidas de descentralización. Por ejemplo, la educación básica debería pasar por los municipios, otro tipo de competencias y es claro que de la parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el objetivo era debilitar al Estado Central, porque en ese entonces el Estado Central era muy fuerte. Lo que pasó es que, como toda la sociedad es dialéctico, las fuerzas populares a nivel, digamos, de los municipios, aprovecharon este impulso descentralizador y se apropiaron y eso, cuando hubo un agente político fuerte, fue el caso del PT en Brasil, que decide en 1989 crear los presupuestos participativos en los municipios. Y esto va a cambiar el mundo, digamos, continente, en ese sentido, va a ser una revolución, digamos, administrativa y política local, muy importante, que va a pasar a centenares de ciudades en el continente y que los europeos van a buscar. Hoy en día hay muchos municipios en Europa que ya tienen presupuestos participativos. Mientras tanto, se criaron otras formas de participación a nivel local, como referendos, etc., que realmente dieron un impulso muy grande a eso. Y yo estoy totalmente adepto de eso, porque he acompañado mucho este proceso. Vimo, publiqué un libro por Viego Topo sobre democracia y participación sobre ese tema. Lo que estoy buscando en mi trabajo y con los movimientos es un cambio de escala. O sea, esta democracia participativa ha hecho un trabajo muy importante a nivel local. El problema es este. Si tú tienes la democracia participativa en Porto Alegre, por ejemplo, que fue a la ciudad madre de todo esto, ¿no? tú haces una sociedad mucho más habitable, mucho más segura, mucho más justa, ¿no? Pero el país sigue siendo injusto. tú cambias a nivel local, pero como no interfieres a nivel nacional, sigue la misma cosa. Entonces, la idea es que necesitamos formas de democracia participativa a nivel nacional. Y es eso que yo pienso que debe estar. Pienso que en Colombia, con la energía de esta sociedad, la sociedad civil que siempre me impactó desde los 90, cuando empecé, de hecho empecé en los 80 con Ilsa, cuando empezamos aquí a trabajar, es esta dinámica de una sociedad muy creativa que a pesar de la violencia sigo organizando, organizaciones de sociedad civil, matan a unos dirigentes, otros siguen con sus luchas, etcétera, como he visto aquí a lo largo de los años. Penso que sí, que la democracia participativa local puede ser un instrumento muy positivo. Me sorprende que Bogotá no esté a hacer en este momento una, digamos, una experiencia novedosa en el país de lo que podría ser una democracia participativa. Y pienso que hay hoy mecanismos nacionales de democracia participativa, como por ejemplo los consejos nacionales sectoriales de educación, de salud, que existen por ejemplo en Brasil y que tienen un papel deliberativo en las políticas de salud a nivel nacional. Al margen de los partidos, son las llamadas sociedades civiles organizadas. Yo pienso que hay esperanzas de estas formas de democracia desde abajo, por así decir, que van a fortalecer los modelos que desde arriba están perdiendo dinámica, están perdiendo vitalidad. Usted ha sido muy cercano a muchos de los movimientos de América Latina en la última década y media que han intentado hacer sociedades más inclusivas. Sin embargo, uno ve como un agotamiento que uno espera pues no sea tan fuerte en el caso de Venezuela, en el mismo caso de Brasil. pues digamos que Argentina es un poco diferente, pero ve uno que los movimientos como que han entrado en un proceso, no sé si llamarlo de estancamiento, pero sí en el que se ve que hay ya peligros muy ciertos sobre posibilidades de regresión. ¿Cómo ve usted el fenómeno de estos movimientos hacia futuro? No, lo que pasa es que, y es verdad que la primera década del milenio fue una década luminosa en el continente, ¿no? Ya teníamos Venezuela desde el 98 y después van a surgir con Lula, de Silva en Brasil y muchos otros gobiernos progresistas en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, Nicaragua. Vamos a tener una serie de gobiernos progresistas que se anuncian como post-liberal, post-neoliberales, pero que nos dan la idea de que podemos ir a la transición para un otro modelo de sociedad. Es el único continente donde va a ser posible discutir el socialismo del siglo XXI. Esta discusión no sería posible en África, en ese entonces, ni en Asia, ni en Europa. Solamente en este continente hubo una discusión sobre el socialismo del siglo XXI. y por eso nos pareció que estábamos con una innovación política que podría arrastrar a otros países rápidamente. Lo que pasó es que no es así. O sea, la segunda década es una década mucho menos brillante, mucho menos luminosa para el continente. Tuvimos obviamente acontecimientos muy peligrosos como el golpe de Honduras, más tarde en Paraguay. Lo que pasó en Venezuela, lo que habíamos visto es que el impulso, digamos, renovador de innovación política de la primera década disminuyó, perdió vitalidad. ¿Por qué perdió vitalidad? Yo pienso por dos razones distintas. Una fue que los movimientos sociales desarmaron muy rápidamente cuando vieron que sus amigos habían llegado al poder. En Brasil eso fue claro. Lula es nuestro amigo, está en el poder, entonces ya no tenemos que trabajar. El único movimiento que ha visto que no sería así fue el movimiento de los sin tierra, el MST. Los otros desarmaron. el resultado fue que el amigo podría ser presionado por los movimientos, pero todos los días tenía la presión del capitalismo global y del capitalismo nacional y por eso muchas de las promesas se fueran frustrando, porque esta es la dinámica que vimos también de alguna manera en Ecuador y Bolivia y que podemos ver a ver acá en Colombia los movimientos, organizaciones, se crean un gran impulso para los acuerdos de paz y para el post-conflicto y uno piensa que cuando los acuerdos se firman y el post-conflicto empieza, ganamos y entonces vamos a descansar. Yo diría que ese es el primer día de la lucha, no es el último, el primer día. Tienen que los movimientos organizarse y empezar a trabajar porque ese post-conflicto puede ser, esa es la lección del continente, puede ser aprovechado por fuerzas que están interesadas en destruir el impulso de innovación política del post-conflicto y aprovechar ese impulso a su favor y de alguna manera neutralizar toda la vitalidad social y política que se creó con el proceso de paz. Eso está notado en Ecuador, en Bolivia de alguna manera, ¿por qué? Porque realmente los movimientos tuvieron mucha dificultad en se organizar porque muchas veces no solamente por la ilusión que el amigo está en el poder porque en el caso de Ecuador es más característico que Rafael Correa persona que me considero amigo personal pero con mucha distancia política en este momento y he escrito varias cosas mostrando mi distancia en relación a lo que está pasando en el país tal cual como Álvaro García Liniere en Bolivia de quien comparto muchas ideas teóricas pero donde veo que realmente los movimientos son útiles en la medida que están de acuerdo con tu política. Si los movimientos sociales tienen otra concepción hay que reprimirlos. Entonces estamos en un continente donde gobiernos progresistas de Argentina a Ecuador han creado esta situación insólita de tenernos 200, 300 o más líderes indígenas engodiciados como terroristas presos o engodiciados por este continente y que hicieron bloquearon carreteras básicamente para no dejar entrar las madereras o la minería dentro de sus territorios y esto como tú sabes es un acto terrorista hoy por las leyes en estos países entonces yo pienso que esta década claro que no fue solamente esto el otro factor a mi juicio desde abajo poca presión desde arriba mucha presión del neoliberalismo pero hubo un otro factor es que la década luminosa la primera década fue una década donde el imperialismo norteamericano estaba distraído estaba totalmente concentrado en Irak y por eso se olvidó de América Latina donde siempre tuvo un papel muy interviniente desde los últimos años y se empezó con Honduras y con el golpe de Honduras los Estados Unidos están mirando de nuevo al continente no es intervención militar mismo si la cuarta flota ya está ahí no es eso es otra cosa son por ejemplo organizaciones no gubernamentales de desarrollo y tal que van entrando por este país por los rincones más remotos del país llevando la lógica que estos gobiernos progresistas son gobiernos que son comunistas y que pueden etcétera etcétera perjudicar el futuro están creando por veces a través de financiar centros de prevención de conflictos entrenamiento de la policía el continente está lleno de estos centros ahora en que hay una participación de los países que dan las infraestructuras etcétera y el entrenamiento es de las fuerzas militares de los Estados Unidos y a través de eso van obteniendo mucha información sobre lo que está pasando y alguna de esta información no es simplemente militar es económica claro Colombia fue siempre la punta de lanza de todo esto debido a la presencia militar de los Estados Unidos acá pero ahora es mucho más amplio porque quieren tener acceso a todos los recursos naturales porque el capitalismo está absolutamente voraz en este momento de estos recursos naturales y por eso mismo el post-conflicto en Colombia el gran variable para mí va a ser la manera como las multinacionales que están esperando la paz para invertir van intentando neutralizar la parte más social y políticamente más democrática que los acuerdos van a crear y por tanto neutralizar y por supuesto no es de excluir la posibilidad de que regrese alguna violencia y aquí pienso yo que en este momento va a ser acima de todo por encima de todo va a ser dominada por los intentos las multinacionales que están comprando tierra que están realmente muy interesadas en esta como la orinoquía acá que son rincones absolutamente estratégicos para el desarrollo agrario digamos en ese sentido pues digamos que en La Habana hay un avance como creo que nunca había existido en diálogos anteriores y si uno mira la experiencia centroamericana encuentra que los resultados son bastante distintos digamos no es comparable la situación del Salvador por lo menos desde el punto de vista de la democracia política o formal si se quiere que el caso de Guatemala y la situación pues de la de la izquierda después de que se firman los acuerdos de paz uno se pregunta después de tantos años de violencia sistemática en Colombia el conocimiento que usted tiene de los movimientos sociales que le auguraría digamos al país en ese sentido digamos más allá de que haya posibilidades inmediatas de un cambio radical en términos económicos etcétera por lo menos en términos de ampliar la democracia si es posible es decir podríamos estar más cerca que no sería un avance pues gigantesco de El Salvador que de Guatemala por ejemplo ¿cómo ve usted la situación yo pienso que las situaciones son muy distintas obviamente y Colombia a pesar de tener deficiencias institucionales muy fuertes que además en el caso del sistema judicial por ejemplo tiene una fuerza superior a estos otros países ¿no? sobre todo después de la constituyente de 91 la corte constitucional por ejemplo aquí en Colombia tuvo un papel pionero en el continente casi que tú no tienes y ningún otro país hoy en día sigue siendo digamos un ejemplo para el constitucionalismo transformador como llamamos y ahora se habla de una otra posibilidad que a mi juicio sería muy importante del post-conflicto era de incluir una dimensión constitucional o una constituyente exclusiva total o limitada eso es una es una cuestión a discutir pero donde se puede hacer una reforma del sistema político de los mandatos de la organización de los partidos de la organización del congreso y eso puede ser un impulso democrático muy fuerte y pienso que esa dimensión institucional es capaz de poder tener algún papel porque tenemos algunas instituciones en Colombia que revelan un dinamismo muy interesante por ejemplo la fiscalía esto no hay en estos otros países por eso pienso que aquí hay una institucionalidad quizás más fuerte que a pesar de todo y hay también una sociedad que de tanta violencia se acostumbró a correr riesgos organizándose a pesar de todos los riesgos y por eso hay una sociedad con movimientos sociales los agrarios los campesinos los indígenas vimos en el paro agrario los afro colombianos que han sido golpeados están siendo golpeados por los monocultivos como los indígenas siguen se organizando y siguen luchando digamos así buscando solidaridad internacional entonces hay aquí algunos elementos de esperanza pero te digo es realmente una esperanza muy digamos no digo mitigada pero por lo menos muy cautelosa porque depende mucho de cómo la sociedad civil organizada de Colombia que tiene tantas aspiraciones y tantas expectativas en este proceso de paz no se quede inerte pasiva después de los acuerdos como si todo ya fuera conquistado porque va a haber mucha lucha por controlar la hegemonía del proceso post-conflicto y por eso pienso que mismo son tres o cuatro dimensiones donde yo pienso que el post-conflicto puede ser muy rico en términos de controlar estas fuerzas hostiles a una sociedad más justa una es una reforma constitucional fuerte un constitucionalismo que dé más fuerza y sobre todo más participación a los ciudadanos democracia participativa en segundo lugar una u otra concepción más fuerte de los derechos humanos aquí en Colombia el derecho al territorio por ejemplo las reservas campesinas pueden ser una dimensión interesante de este proceso los resguardos los afro que siguen siendo obviamente golpeados y por eso derechos humanos más fuertes en tercer lugar yo pienso que sería la alternativa para que la economía capitalista que domina esta sociedad tenga que compartir el espacio político y público de la economía con economías no capitalistas con la economía solidaria con la economía campesina con la economía indígena que sea protegida efectivamente por el Estado y por las fuerzas sociales y finalmente pienso yo que serán otras democracias o sea necesitamos una democracia intercultural en este país y esa democracia tendrá que tener una componente obviamente representativa pero tiene que ter también una dimensión de democracia participativa y quizás de democracia comunitaria como la constitución de Bolivia determina que hay tres tipos de democracia la representativa la participativa y la comunitaria si eso se logra yo pienso que hay algunas señales de esperanza que este postconflicto sea de nuevo ponga Colombia como un ejemplo para esta nueva década de alguna creatividad política en el sentido de justicia social y de paz pero es una gran incógnita digamos que los que más se oponen al proceso de paz tal y como se está desarrollando lo que argumentan en esencia es que no puede haber paz con impunidad dice y de alguna manera pues se pugnan porque fundamentalmente los jefes guerrilleros tengan que pagar cárcel desde la izquierda obviamente se dice que no es conveniente y que además debe permitirse la participación en política digamos que de los procesos de paz anteriores en los cuales incluso hemos tenido algunos políticos que han accedido a poderes locales a la actual pues media a lo de la Corte Penal Internacional y toda esta legislación esta jurisdicidad internacional como ve usted ese aspecto hacia futuro es decir eso puede constituirse hacia adelante incluso si se firman los acuerdos de paz en un obstáculo porque se les reabran procesos a los jefes guerrilleros si es que se llega a acordar la no cárcel como vería usted ese aspecto de la justicia transicional muy complejo y te digo para mí es claro la paz está primero que la justicia después de tantos años en este continente en este país solo quien no conoce a Colombia puede decir que ahora vamos a aplicar todo como si nunca hubiera la violencia en este país por más de 50 60 o 70 años no es así la paz está primero en segundo lugar mira la historia que pasó cuando fue la guerra civil de los Estados Unidos entre el norte y el sur ¿cómo terminó la guerra? con perdón recíproco una guerra extremadamente violenta de todos los lados y tuvo que haber perdón tuvo que haber no había digamos jurisdicción universal en ese entonces no había tribunal penal internacional pero hubo perdón pero no puede ser de otra manera por eso yo pienso que los enemigos del proceso de paz van a utilizar todos los argumentos y uno es ese y como te digo el capitalismo internacional no está muy interesado quizás en una paz que no puede controlar su después o sea si va a ser posible para las multinacionales poder invertir mejor en Colombia muy bien pero hay mucha gente interesada en que va a perder mucha plata con la paz y eso no quieren perder esa plata porque es preciosa ¿no? y por eso van a resistir van a resistir por ejemplo trayendo la legislación internacional de los crímenes contra la humanidad ¿no? y ya están diciendo mismo a nivel de la corte penal internacional cuidado y tal porque hay esos crímenes etcétera mire el país y Colombia tiene todo el derecho de poner la paz por encima de la justicia digamos de esa manera porque además hay formas que se pueden encontrar de que una judicialización no tiene que envolver el cárcel o sea podemos en algunos casos más graves digamos así poder encontrar formas de que el reconocimiento de un crimen la pena no sea el cárcel sino una pena alternativa vivir en una reserva campesina hacer trabajo a la comunidad o sea hay muchas otras posibilidades que deben ser intentadas profesor para finalizar usted decía en uno de sus escritos que nos encontramos como en un punto de bifurcación para utilizar el lenguaje de Prigoguine y que cualquier elemento pequeño puede llevarnos a situaciones totalmente distintas ¿qué resortes diría usted deberíamos tocar quienes propugnamos por un mundo más amable más simétrico etcétera etcétera para sesgar ese resultado hacia ese mundo mejor ¿hacia qué debemos apuntarle para que sea posible en últimas democratizar la democracia? Yo pienso que te digo de cada país el contexto es distinto pero Colombia en este momento yo pienso que los colombianos no están todavía conscientes de esto Colombia está a punto de ser pionera de un otro tipo de construcción de una sociedad mejor que es el proceso de paz en sí mismo y la posibilidad de un postconflicto de una sociedad más reconciliada más inclusiva que logra además entrar con temas que otros procesos transicionales no lograron casos de Sudáfrica donde Mandela para llegar al poder tuvo que abrir mano de la cuestión agraria y por eso Sudáfrica hoy es una bomba reloj en que 97% de la tierra agrícola está en las manos de 4 o 5% todos blancos ¿no? por eso es un apartheid de otra manera que sigue en Sudáfrica ¿no? yo pienso que Colombia la bifurcación es esta es un proceso de paz que una de dos o va a ser para una sociedad más inclusiva con estos cuatro puntos de que te hablan de una democracia más fuerte de una democracia más fuerte de una inclusión social más fuerte de una gran protección a todos los actores que están involucrados en conflictos para que no pase lo que pasó en el pasado con la unión patriótica que los matan después todos ¿no? hay que haber mucha protección para que esto no vuelva a pasar si esto ocurre entonces Colombia está de nuevo pionera de una transformación en el continente Colombia que se quedó casi de fuera de toda la primera década de las cosas luminosas como digo que se producieron porque eran gobiernos conservadores aquí con Oribe etcétera que Colombia se quedó de fuera Colombia puede volver a tener algún protagonismo en el continente de esta manera pero en estas condiciones porque si es el fracaso y esta es la bifurcación porque si este fracaso desde el proceso de paz fracasa porque es aprovechado por las multinacionales que pueden de alguna manera volver a aliarse a actores políticos violentos de tipo paramilitar bien es el punto de desastre total y a nivel mundial digamos en términos de esa bifurcación y de las obligaciones de la ciudadanía global como llaman algunos sociólogos es decir en términos de la unidad de los múltiples movimientos de los varios continentes como cuáles serían los puntos más importantes que deberían movilizarnos pues en este momento cuál considera usted que es como cuáles serían como esos resortes pues más importantes primero tú tienes que sentir aquí en Colombia la responsabilidad internacional que tiene Colombia y yo pienso que la izquierda los colombianos están muy conscientes de eso nosotros en los 90 decíamos muchas veces mira hubo otros conflictos que fue el conflicto de Irlanda del Norte que se decía que no iba a terminar nunca y terminó porque aquí se decía no aquí en Colombia nunca termina el conflicto ya intentamos varias veces y va a volver y tal bien estamos ahora en un punto en que puede terminar este proceso esto tendría un papel fundamental para el mundo porque tenemos un otro conflicto donde se dice que nunca va a haber paz que es el conflicto Israel y Palestino la paz en Colombia podría ser pionera para decir mire este es un país que estaba decenas de años en violencia y que logró ahora la paz pues yo pienso que es muy importante la responsabilidad digamos de Colombia en todo este proceso y como te digo para que esto realmente pueda ser concretado yo pienso que en este momento las fuerzas políticas interesadas en un post conflicto digamos democrático post neoliberal post colonial en el sentido de eliminar las discriminaciones raciales en contra los indígenas y los afros deben organizarse desde ya yo pienso que hay mucha gente que que piensa que hay una negociación en Havana y nosotros estamos acá yo pienso que la sociedad de todas debía estar en acuerdos aquí ahora en negociación unos en Havana otros acá pero todos debían estar organizarse para saber quién va a tener la hegemonía después del post conflicto por eso para mí es siempre movilización movilización a partir de mecanismos nuevos de democracia participativa por ejemplo y deberíamos empezar por los locales donde hubo más violencia por así decir los municipios que todavía hoy se dice que siguen teniendo alguna influencia digamos en las elecciones como en las últimas mucho menos que la inicio de la década de 2000 pero todavía existe ahí deberíamos empezar desde ya las fuerzas políticas locales las redes las organizaciones empezar con mecanismos de presupuesto participativo porque esa es la garantía contra contra el proceso de violencia que puede surgir y que puede entrar por los municipios pues yo diría por favor entren con la democracia participativa desde ahora y a nivel local porque ese que va a traer más transparencia el presupuesto participativo lo que hace no es simplemente eliminar la corrupción es dar más transparencia al poder político y lo que vimos aquí como estamos viendo ahora con los alcaldes que están haciendo presos como en Turbo y otros que realmente es gente donde el poder no tenía ninguna transparencia y siguieron teniendo entonces yo pienso que para que se logre un post-conflicto es necesario que este periodo pre-conflicto pre-post digamos antes que se llegue a un acuerdo y que va a durar más de un año pues porque hay acuerdos pues los proyectos para que todo se firme nos vamos a tener todo el año 2015 debería ser un año de gran creatividad política ahora que no hay las elecciones digamos se resolvió a nivel nacional de gran dinamización del asociado de los jóvenes de movimientos urbanos de movimientos rurales para involucrarse al proceso asumirlo como suyo para decir nunca más profesor muchas gracias en nombre del periódico desde abajo muy amable y verdad que para nosotros es muy satisfactorio haberlo tenido muchas gracias fue un gusto enorme hasta la próxima